Porque así lo quiso Dios, tu final se adelantó Creí que siempre estarías Y fue tan rápido tu adiós Que la boca me dejó Tantas frases perdidas Aunque ya no estés aquí Tal vez me puedas oír Un segundo matado En recuerdos convirtió Lo que yo más quería El ayer se hizo hoy Y el futuro se paró A ver tu cama vacía Aunque ya no estés aquí Tal vez me puedas oír Por mucho que pase Jamás podría acostumbrarme Te llevo tan dentro de mí No puedo olvidarte Te veo en todas partes Cuánto me cuesta vivir Sin ti Tu presencia resistió Los ataques del reloj Y sigue aquí todavía Te ganas de corazón De todo el que te conoció Con ese dulce sonrisa Aunque ya no estés aquí Aunque ya no estés aquí Tal vez me puedas oír Por mucho que pase Jamás podría acostumbrarme Te llevo tan dentro de mí No puedo olvidarte Te veo en todas partes Cuánto me cuesta vivir Cuánto me cuesta vivir Por mucho que pase Jamás podría acostumbrarme Te llevo tan dentro de mí No puedo olvidarte Te veo en todas partes Cuánto me cuesta vivir Sin ti No puedo olvidarte Te veo en todas partes Cuánto me cuesta vivir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti